Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy para esto nos acompaña la maestra Sara Negrete. Maestra Sara, ¿cómo le va? Muy bien, Aníbalo. Muy bien, gracias. Hoy tenemos el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna de cuarto grado. ¿Están listos? ¡Comenzamos! Buenos días, niños y niñas. El día de hoy vamos a aprender acerca de las familias léxicas o familias de palabras. ¿Recuerdan cuando platicamos acerca de las familias de palabras? Estas familias son un conjunto de palabras que tienen una palabra de origen. ¿Les gustaría aprender más sobre este tema? Pues, vamos a comenzar. Bien. ¿Recuerdas, Aníbal? ¿Recuerdan ahí en casa que trabajamos con un trabalenguas que nos costó un poquito de trabajo, pero que los niños fueron súper expertos en ello? Sí. Aquí lo traje, que es el de Pablito clavó un clavito. Lo voy a volver a leer a ver qué tal me sale. Y a partir de ahí, no sé si recuerdas que empezamos a hacer análisis de cómo se estructuraban los trabalenguas. Ajá. Bien. Voy a leerlo. Dice, Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito. En la calva de un calvito, un clavito clavó Pablito. ¿Qué tal les salen ahí en casa? Recuerden que pueden revisar su libro de texto, ¿sí? En esta página, que es la 22. Ahí aparecen alguna serie de trabalenguas que todos ustedes en familia pueden ir trabajando, ¿verdad? Bien. Pues, cuando hablamos un poquito de las características de estos trabalenguas, hablamos también de que había familias léxicas, ¿sí? Sí. Y vamos a identificar de nuevo en este trabalenguas específicamente cuáles son las familias léxicas, ¿sí? Aquí tenemos dos. Que es clavito, calva y clavito. ¿Sí? Sí. Bueno, voy a anotarlas de este lado y vamos a empezar a buscar las familias de esas palabras, ¿te parece? Sí. Vamos aquí. Entonces tenemos, de clavito es clavo y la otra palabra es calva. Ahí en casita también ya identificaron, ahí están dos palabras que se les llama raíz. A estas palabras, ¿sí? Estas palabras tienen el nombre de raíz. Y de esta raíz salen una serie de palabras. ¿Te parece si buscamos algunas de las palabras que puedan salir? O sea, que estén como, que sean de la familia de clavo. Me parece. ¿Cuál es que te ocurre? Clavar. Clavar. Muy bien. Y clavar lleva un infinitivo, que es ar, ¿verdad? Yo voy a poner otra. Clavito. ¿Verdad? Que es el diminutivo de clavo y tiene terminación ito. ¿Se te ocurre alguna otra? ¿Se les ocurre alguna otra? Clavote. Clavote. Y su terminación está en ote. Si fuera en plural, en lugar de clavo, en plural, ¿qué sería? Clavotes. Ah, bueno, sí. También puede ser, ¿eh? También puede ser. Aquí, por ejemplo, es el plural, ¿sí? Que lleva una terminación s. Pero tienes mucha razón, también clavotes, que además de ser aumentativo, es plural, ¿verdad? Sí, en singular, es clavo. Ahora vamos con la palabra calva. ¿Cuáles crees tú que sean palabras derivadas de calva? Voy a colocar una. Sí. A ver en casa. Sí, porque estoy confundido. Calvo. ¿Calvicie? Calvicie, muy bien. ¿Sí? Calvos, si fuera, por ejemplo, este, plural, ¿verdad? Fíjate que se me está ocurriendo un enclavo, que es clavar. Ah, ya está clavar, ¿verdad? Sí. Sí, sí es cierto. Calvos. Ajá. Si fueran muchas mujeres que tuvieran por ahí una calva, ¿cómo sería? ¿Calvas? Calvas. ¿No? Todas estas son familias léxicas. Tienen que ver, fíjense bien, con aumentativo, con diminutivo, con singular, con plural y algunos modos en infinitivo. Que también, si pusiéramos o conjugáramos clavar, pues, pueden salir muchísimas otras palabras de esta familia léxica. A todo esto se le llama familia léxica. ¿Sí? Ahora, fíjate bien, yo también traje otro trabalenguas, ¿sí? ¿Quieres leerlo conmigo? Sí. Señor, cómpreme coco. Señor, cómpreme coco. Yo no compro coco porque como poco coco. Y como poco coco como, poco coco compro. Muy bien, muy bien, muy bien. Yo estaba esperando que lo hicieras más despacito, pero tienes muy buen ritmo para los trabalenguas. Me gusta el coco. Te gusta el coco. Muy bien. Oye, aquí puedes encontrar también algunas palabras derivadas. Por ejemplo, compro. ¿Puedes encontrar alguna palabra ahí que también se derive de compro? Ah, cómpreme. Cómpreme. Muy bien. Muchos trabalenguas, para que haya muchas palabras que podamos estar utilizando, que nos ayudan a trabar la lengua, ¿sí? Salen de estas familias léxicas o familias de palabras. Así se les llama, ¿sí? Familia léxica o familia de palabra, ¿sí? Familia léxica o familia de palabras. Y de ahí surgen muchos trabalenguas. Pero hoy quiero además, ¿sí? Comentarte que, por ejemplo, estas terminaciones de clavito y clavotes, ¿sí? Estas terminaciones hito y a clavote, perdón, hito y ote, ¿sí? Son terminaciones del diminutivo y del aumentativo. Y se les llama también sufijos y prefijos. Estos son sufijos porque están al final. ¿Qué te parece esas palabras de prefijo y sufijo? Bien. Está difícil, ¿no? Vamos a ver, ¿sí? Vamos a colocarlas aquí, sufijo y prefijo. Y vamos a pedirle a un experto que nos explique mejor de qué se tratan los sufijos y los prefijos. Y tenemos aquí a... Raulito. Hola. Hola a todos. ¿Cómo estás, maestra? ¿Cómo estás, Aníbal? Hola. Hola. ¿Cómo estás, Raulito? Muy bien. Muy contento de estar aquí en esta clase, maestra. Nosotros también estamos muy contentos de que estés con nosotros. ¿Qué crees que nosotros queremos saber? Bueno, más bien que nos expliques qué son los prefijos y los sufijos. Claro que sí, maestra. Es un tema que me encanta y lo acabo de estudiar. Así es que les voy a platicar una cosa. ¿Sí? Les quiero contar sobre lo que hoy acabo de descubrir. Me quedé así. Y estaba leyendo el periódico. Ya saben, las noticias y todo lo que sucede en nuestra ciudad. Y de pronto me encontré unas palabras que me parecieron muy familiares. Me les quedé viendo así y dije, ¡ah, caray! ¡Ah, caray! ¡Ah! Como que estas palabras se parecen. Así que las junté todas. Junté todas las palabras y me di cuenta que estas palabras vienen de una misma familia léxica, pero con prefijos y sufijos. Exactamente. Fíjate que eso es lo que queremos saber. ¿Qué son los prefijos y qué son los sufijos? ¡Ah! Muy bien, maestra. Pues primero les voy a explicar qué son los prefijos. Y los prefijos son una parte que se une al inicio de la palabra, al principio de la palabra, para formar nuevas palabras. Y hay muchos, 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 pero hay unos que son más comunes. Por ejemplo, A, ante, an, anti, bi, bis, de, co, con, contra, des, en, ex, extra, emi, hiper, hipo, in, in, inter, pre, post, re, sub, tele, super. Ay, ay, son muchísimos, son muchos, y hasta se me fue el aire. Espérenme un poco, me faltaron un montón. Pero, pero, bueno, ustedes dirán, ¿cómo se utilizan? Sí, ¿cómo se usan? Ah, pues, muy fácil. Mira, tenemos, por ejemplo, supermercado, bisabuelo, submarino, o como una palabra que me encontré en el periódico que dice antiviral. ¿Y qué crees? Ahí, anti es el prefijo, y viral es la palabra de origen. Ahora, fíjense muy bien, porque esto no termina aquí. No, no, no. Como yo les estaba contando, en el periódico también me encontré unas palabras con sufijos, que de estos, pues, hay varios. Por ejemplo, Aso, on, ote, ito, ita, illo, illa, ico, ica, aco, aco, ajo, astro, ucho, aje, ario, dad, dor, eda, eria, ero, es, Ista, ura, hable, ible, ado, ido, ano, al, ar, ence, eño, yento, il, ino, iso, oso, udo, eser, ificar, isar, mente. Nunca me imaginé que fueran tantos. Bueno, ¿y estos dónde los utilizamos? Ah, bueno, estos se utilizan siempre al final de la palabra. Por ejemplo, pasear, o amanecer, o identificar, canalizar, o como en mi periódico, en la misma noticia que también estaba la palabra, viralmente. Yo la vi y dije, ¡ah, claro! Esta viene de viral y tiene como sufijo, mente. Exactamente. También les cambian el sentido a las palabras. Sí, claro, pero, bueno, los prefijos y los sufijos sirven para cambiarle el significado a una palabra. Entonces, antiviral, compuesta por el prefijo anti, que quiere decir contra, ¿no, maestra? Así es. Y viral, que se refiere a un virus. Y significa, entonces, algo que combate a los virus. Y entonces, la otra palabra, que es viralmente, compuesta también por viral y por el sufijo mente. Eso significa, entonces, algo en la forma del virus. Pero, pero las dos palabras, antiviral y viralmente, pertenecen a la misma familia léxica, por su raíz. Que su raíz es virus. Pues, verdad que quedó muy claro, tan claro como el agua. Muy bien, Raulito. Nos da mucho gusto que hayas estudiado tanto y que además le haces el periódico, ¿eh? Sí, me encanta. Muy bien. Y además, se te acabó el aire de tantos prefijos y tantos sufijos, ¿eh? Sí, maestra. Bueno, ¿qué te parece si ya nada más para aclarar un poquito a todos nuestros niños y niñas en casa, repetimos ya no tantos sufijos y tantos prefijos, pero sí que son los prefijos y que son los sufijos? ¿Qué te parece? Muy bien, claro que sí. Muy bien. Fíjate bien. Entonces, tú dijiste, vamos a borrar aquí el pizarrón. Sin que se mueva. Sí. Que los prefijos se encuentran antes, ¿no es así? Sí, antes. Y los sufijos se encuentran después. Después. ¿Sí? ¿Voy bien? Sí, muy bien, maestra. Muy bien. Entonces, los prefijos le cambian el significado a las palabras, pero también pueden ser parte de las familias de esas mismas palabras. ¿De acuerdo? Ajá. Sí. Entonces, los prefijos son todos esos que acaba de decir Raulito, ¿verdad? Sí. Y los sufijos, ya no los vamos a repetir, también le cambian el significado a las palabras, forman parte de las familias léxicas o familias de palabras, ¿sí? Y son todos estos sufijos, ¿verdad? Y entre los prefijos y los sufijos hay una palabra raíz, ¿verdad? Raíz. ¿Qué tal lo hice? Muy bien, maestra. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Qué te pareció a ti, Aníbal? Muchísimo más claro. Sí, ¿verdad? Te digo que Raulito es muy listo y nos aclara muchísimo más las cosas. Muchas gracias, Raulito, por estar aquí. Te vas a quedar, ¿verdad? Sí. Para trabajar un poquito. Sí, claro. Aquí me quedo. Muy bien, gracias. Fíjate bien, pues hablando precisamente de eso, yo tengo una palabra de origen o palabra raíz, ¿sí? Que en este caso es una palabra completa, que es amor. ¿Te gusta la palabra, Raulito? Sí, me encanta. ¿Sí? Sí, esta es una de las palabras que más nos gustan a todos, ¿verdad? Sí. La palabra amor. Y les voy a decir, los voy a invitar ahí en casita y también aquí, ¿sí? Que empecemos a armar palabras con amor, ¿sí? Si se supone que amor es la raíz, tenemos que buscar algunos prefijos y algunos sufijos, ¿verdad? Para armarla. Y aquí, en este pizarrón, tenemos algunos prefijos y algunos sufijos, ¿sí? Muy bien. Pero para que vean que no va a estar así como tan complicado, yo ya los traje, ¿verdad? ¿Sí? Lo único que vamos a hacer es ver si, por ejemplo, esta primera palabra, ¿sí? Que dice... Enamoradizo. Enamoradizo tiene un prefijo o tiene un sufijo. ¿Y cómo la armaríamos? ¿Sí? Si se dan cuenta, siempre la raíz es la palabra amor. ¿Cómo armarías esta palabra, Aníbal? Bueno, con el prefijo en... Ajá. Y el sufijo... Aviso. Muy bien. ¿La encuentras aquí? Yo voy a poner la palabra amor, ¿sí? ¿Las encuentras aquí? Sí. A ver. La tercera derriba hacia abajo de la izquierda. Tercera derriba abajo. Una, dos, tres. Ajá. ¿Sí? Muy bien. ¿Este es un sufijo o es un prefijo? Sufijo. Es un sufijo porque lo vamos a poner después de la palabra. ¿Crees que cambia el significado de la palabra? Sí, pero tiene mucha relación. Sí, pero nos falta un... Sí, el último de la primera columna. Muy bien. ¿Qué te parece, Rablito? Bien, maestra. ¿Sí? ¿Qué es? En. ¿Puedes colocarlo, por favor? Y entonces cambia a enamoradizo, ¿verdad? Entonces, la palabra amor, que es la raíz, tiene un prefijo en y un sufijo adizo. Y con eso ya cambiaste el significado de la palabra. Ahora, ¿qué será eso de enamoradizo, Raúlito? Ay, pues que te enamoras mucho. No nada más que te enamoras mucho, sino que te enamoras fácilmente, ¿no? Sí. Muy bien. Vamos a ver otra, ¿te parece? Sí. A ver, tenemos la palabra... Amorío. Vamos a buscar cuáles son los prefijos o sufijos que componen esta palabra. Como siempre, la raíz es amor. ¿Verdad? Sí. ¿Cuál sería su prefijo? Para esta no tenemos... Ajá, para amorío, perdón. Sí, para amorío. No tiene. No tiene. Ah, pero... ¿Tiene un prefijo o un sufijo? Tiene sufijo. Tiene un sufijo. Muy bien. Ahora, tiene un sufijo. ¿Cuál es? Ío. ¿Ío? Sí. 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 Muy bien. ¿Dónde tenemos ío? Ajá, ya la vi, maestra. Está en verde. Está en verde. Está en verde. Está abajo de amiento. Caliente, caliente, frío. Caliente. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Y entonces, tendríamos la palabra... Ío. ¿Verdad? Sí. Amorío. ¿Alguien conoce o qué significa amorío? No estoy seguro, maestra. Amorío. ¿Sí? Muy bien. Ah, ¿qué será si como alguien tiene un amorío? Que esté enamorado de alguien más. Ajá, que está relacionándose con alguien, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Muy bien. ¿Quieres formar alguna otra? Claro. A ver. Vamos a ver. Tengo algunas, ¿eh? Si quieres buscarlas así o así. ¿Cómo se les ocurre? Ah. Ahí en casita, ¿tienen alguna otra palabra que ya componen? Vamos a usar esta. Enamorar. Enamorar. Muy bien. ¿Cuál es un prefijo? Entonces, el prefijo es en... La raíz es... Amor. Amor. Ah, eso va a estar... Sí. La raíz es amor. Y... Y el sufijo es ar. Ar. Muy bien. Muy bien. Y la palabra que se forma es enamorar. ¿Qué te parece, Raulito? ¿Te gustó esta palabra de amor? Sí, maestra. Sí. Yo me quiero enamorar. ¿Tú te quieres enamorar? Sí. ¿Sí? Ah, muy bien. ¿Pero qué edad tienes? Estoy chiquito todavía. ¿Estás chiquito? Bueno, pero sí te vas a enamorar algún día. ¿Algún día? Sí. Listo. Pues, ahora nada más te quiero decir que no nada más algunas palabras tienen un significado. A veces se juega también con palabras, con sufijos y prefijos. Y entonces, para esto vamos a ver una cápsula. ¿Te parece? Sí. Muy bien. El día de hoy les voy a presentar un juego de letras que se llama La Cabra Cabratis. ¡Bé! ¡Bé! ¡Beg! ¡Beg! Estaba la cabra cabratis, subida en la peña peñatis. Vino. El lobo lo batiz y le dijo. Cabra cabratis, baja bajatis de la peña peñatis. No amigo lobo lo batiz, porque si bajo bajatis de la peña peñatis, me agarras garratis del gargarranatis. No amiga cabra cabratis, porque hoy es viernes viernatis, día que no se come carne carnatis. Y la cabra cabratis bajó de la peña peñatis. Y el lobo lo batiz agarró a la cabra cabratis. Amigo lobo lo batiz, no dijiste que si bajaba bajatis de la peña peñatis, no me ibas a agarrar garratis del gargarranatis. Y el lobo lo batiz, no me ibas a agarrar garranatis. Y el lobo lo batiz, se comió a la cabra cabratis. Un viernes viernatis, día que no se comía carne carnatis. Hoy vimos las familias léxicas, es decir, las familias de palabras que tienen una misma raíz y que pueden cambiar con los prefijos y los sufijos. Si lo piensan un poco o miran a su alrededor, verán que todas las cosas están relacionadas con otras más. No les será difícil identificar las familias de palabras de cada cosa. Bueno, hasta la próxima. Maestra, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós, Raulito, muchas gracias. Gracias a ustedes. Adiós, Raulito. Adiós. Hemos terminado con Familias de Palabras. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, geografía. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. ¡Gracias! 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 En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx. No se muevan de su lugar porque tenemos algo muy importante para ustedes. ¡Acompáñenos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!